Yo la amo, muchísimo. Ay, estoy enamorado. ¡Ay, no! ¿Qué te piensas? Pues yo pienso que ella está enamorada. ¿Enamorada? Sí, y mucho. ¿Y sabés de quién se trata? No, pero muchas personas saben que ella tiene relaciones con un hijo de Emilio García, de tal Gustavo. Sí, señor. Así que mi hijo, mi tonto hijo Gustavo, fue con esta maldita. Él no debería hacerme eso. Nada, solo pregunta. ¿Entonces estás enojada? No, no, no lo estoy enojada. ¿Qué clase es tu novio? Está muy bueno y muy enamorado de él. Él no es como su padre. ¿Qué? No, no, Dios mío. Ahora me voy. ¿Pero qué tal? Si eso no es un incidente, ¿qué tal? Si ya tú querías matar a Emilio García. Por cierto, no es un trabajo. O sea, trabajo de Interpol. Es de investigamos a todo. Juan Mario. ¿Qué quieres? Ay, hermano, estoy muy preocupado por Emilio. Yo pienso que ella, muy apasiona con este restaurante. ¿Qué le piensas para este muchacho? La verdad, yo no sé qué pensar. Algo me dice que eres un bien muchacho. No lo sé, Emilio. No lo sé. Diego García, no podemos hacer nada para su hijo. Desgraciadamente, él murió. Ay, no. No, Dios mío, no. Caldense, señor. Por favor, caldense. Por, señor García. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Ay, hijo, ¿por qué tú? Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sacaste de mi hijita? ¿Por qué? ¿Qué? El hijo de Emilio García ayer murió al accidente. Ay, no. Eso es burtaba. ¿Por qué, mi amor? Si tu modo de vivo, mi vida no tiene importancia. No lo tiene. Ay, mi amor. Por qué, Dios mío, ¿por qué él? Ay, Gustavo. Gustavo, mi amor, regresa. Regresa se por favor, Gustavo. ¿Qué? ¿Quién está aquí? Ay, Dios mío. ¿Dónde está, señor García? Ay, no, ¿qué, Emilio? ¿Estás en Perón? Ay, no, 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 no. Ay, perdón, perdón, perdón. Alfonso, tienes que ver a la casa. Porque la luz se resta aquí. Se fue. Sí, sí, ahora me voy. Ignacio, tu hermano está muerta. La hermana ha llegado a la gente. ¿Qué? No puedo ser. Ahora me voy a la... ¿Qué pasa, María? ¿Cómo que no está en la casa? No lo sé. Y ahora mismo vamos para encontrar. ¿Sí? Pero yo soy muy hambre. Escúchame, muy bien, imbécil. Se trata de tu hermana. Y vamos ahora mismo. ¿Sí? Sí. Gustavo, ¿estás ahí? Yo quiero que ir contigo. Mi amor. Ay. Para, para, para aquí. Esa es la pantalda de ese manantial de agua. ¿Que eres peligroso? Ay, alfuso. Parece que hay un hermoso de cerveza. Muy, muy peligroso. Aquí, para, para. Gustavo, aquí estoy. Dios mío, perdóname. Hola, papá. Hijo. Ay, mi hijito. Pero no puedo creer. Sí, consédate. Yo te voy a explicar todo. Dios mío, perdóname. Por favor, perdóname. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, por Dios, por favor! ¡Por favor! Ay, muchachos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No te rindas de lo nuevo Dilo en el corazón Y yo quiero preso No sé, ¿quieres que tú y yo salimos de un bar? ¿Está bien? No quiero estar bien, porque no quiero más dormir Sí, papá, adiós Hijo Toma eso ¿Por qué? ¿Quién sabe si algo te pasó? ¿Qué, papá? Usted dice que te fuiste lejos de mi amor Mi alma se quedó dormida en el dolor Pero si regresas pronto Corazón, corazón, corazón Se entiende esta pasión Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi alma se quedó dormida en el dolor Pero si regresas pronto Mi alma se quedó dormida en el dolor 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 Yo sé que están muy ricos ¿Qué fue lo que pasó? Pues una vez me pegó Y Ana, ¿cómo lo ves? ¿Por qué? Por favor Por favor, Alfonso, no me mientas Pues por favor, Alfonso, no me mientas Pues por favor, Alfonso, no me mientas Pues por favor, Alfonso, no me mientas Si, ese es el problema Así que tú eres enamorado Interesante ¿Y quién es este muchacho Quien te pegó? No sé, pero no entiendo Por qué mi hermana se quedó dormida en el dolor Ya no me interesa Todo el cuerpo De Ana Me huyó En la vida Ay, ay, no sé qué Yo soy muy Gustavo Gustavo, mi amor ¿Por qué me haces esto? Qué amigo Tienes que ayudarme Si te haces de un Tienes que ayudarme